en esta oportunidad vamos a ver cómo se viene realizando pues la danza en honor a san isidro labradora esto fue desde el distrito de asio allá en puno el día de hoy los danzantes de canchisa danzaron en honor a la festividad de el patrón de san isidro labrador y 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 ¡Gracias! 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 de esa forma hoy en el distrito de Asillo se vive esta fiesta costumbre para que haya el ferro 2024 y durmiendo 2025 estas horas de la tarde aquí en el distrito de Asillo perdón mis grandes amigos en las redes sociales también estamos teniendo en Canal 8 Compartan, compartan la transmisión Compartan, compartan Compartan, compartan la transmisión de Asillo 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 San Isidro Labrador Las fiestas de San Isidro son únicas una de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador Patrón, patrón de Madrid celebradas en torno al 15 de mayo Este festejo incluye roperías verbenas atracciones diversas diversos espectáculos tradicionales en nuestro querido pueblo Perú Ahí está También sale la imagen Cita Para leer la costumbre aquí en el distrito de Asillo Más tardecito un gran arremate a estar haciendo bailar y gozar una artista chileña Flor Julia Flor Julia está haciendo bailar y gozar para todos mis grandes amigos Ahí están los lanzarines los canchis los canchis los canchis que bonito las chicas dos horas de la tarde ¿no? Nunca se pierde la tradición las costumbres en el distrito de Asillo Para todos mis grandes amigos ¿Cómo están mis hermanos de Orvillo? Los hermanos de Ayavir y Asangaro Centro Colón de Progreso ¿Cómo están? ¿Cómo están? San Antón San José y la región de Puno y a nivel nacional Esto es nuestra tradición en el distrito de Asillo en la tierra de Silberio y Pismi y Mariano Chancatuma Es lo que se ve aquí Saludos para la familia Azucar y Mendoza me dice Cumplenados para la familia Azucar y Mendoza que nos ven con las redes sociales Gracias, gracias ¡Qué bonito, qué bonito a las señoritas que están danzando la danza de los canches ¡Qué bonito, qué bonito estas horas de la tarde aquí en el distrito de Asillo! ¡Ah, bueno! ¡Cada en el impacto de Tarcueva! ¡Tarcueva! ¡Bien fuerte y aplausos a ver! ¡Para nuestro hermano Tanzarines! ¡Bien fuerte y aplausos a ver! ¡Bien fuerte y aplausos a ver! ¡Bien fuerte y aplausos a ver! Nuestros hermanos asileños Esta es la costumbre En el distrito de Asillo La tierra de Silberio Mariano Chancatuma Queremos agradecer a Radio Exa Como también A Radio Asillo Que estos momentos se están Transmitiendo en directo Para todo La región de Puno Como también Izaj Tiempo real De igual manera están viendo Canal 8 Radio TV Asillo Ahí está la señora Gregoria Que siempre es fanática De las tradiciones Y la cultura de nuestro pueblo Gracias señora Gregoria Queremos agradecer también A el personal administrativo Como también docente Del colegio De la institución educativa Independencia americana De nuestro distrito de Asillo Gracias 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 Aquí Esta es la tradición En el distrito de Asillo Que bonito Que bonito Más tardecito Se viene Gran arremate Una artista Sileña Flor Julia Estará lleno de bailar y gozar A los hermanos De Asillo Ahí está la costumbre De nuestro pueblo Asillo Pero ahí está Moneta Ah caramba Ahí está Queremos agradecer Al al alcalde De la municipalidad Digital de Asillo Al ingeniero Ibarcari De igual manera Al señor Regidor Manuel Carvajal A la profesora Elisabeth Álvarez Y también A la señora Zenobia Grande Gracias Por apoyarnos A esta festividad Esto es la costumbre La traición De nuestro distrito De Asillo La traición La traición La traición La traición Queremos agradecer Al alferado Del año 2024 A nuestro hermano De la comunidad Chacupupuyo Al popular Cucuicito El señor Marcos Yufanqui Argote Mi esposa La señora Cecilia Yufanqui 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 Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!